Miriam, qué placer estar aquí, Procurador General de la Nación, altas y altos funcionarios del Gobierno Nacional, del Estado colombiano, vía el Vice Defensor del Pueblo, lo saludo cordialmente, el Contralor General, autoridades departamentales y municipales, a Monseñor, por supuesto, a las autoridades éticas, líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos. Antes que todo, señor Procurador, permítame reconocer y agradecer el trabajo de coordinación que su equipo y todos los que asisten hoy han hecho para permitir el desarrollo de esta jornada. Una jornada, como lo señalaba usted, absolutamente importante. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado, en el marco de su mandato y del contexto actual de la contingencia sanitaria del COVID-19, continúa haciendo seguimiento de la situación de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Y cuenta, además, con cuatro oficinas, en Cali, en Medellín, en Pasto y en Quibdó, que enfocan justamente su trabajo en todo el litoral pacífico. La región del Pacífico priorizada para este diálogo, como lo decía Miriam al principio, está conformado por los municipios ubicados en la costa pacífica de los departamentos del Valle de Cauca, Cauca, Canariño, incluye el litoral de San Juan en Choco. Su población es mayoritariamente étnica, perteneciente a pueblos indígenas, Agua, Esperara, Siapidara, Conán, Ámbara y Nasa. Comunidades negras y además población afrocolombiana. En el contexto del COVID-19, la oficina nuestra, la oficina de derechos humanos, ha resaltado la precaria situación en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población de la región, y en particular el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la alimentación, a un nivel de vida adecuado, al trabajo, al disfrute de los derechos colectivos, incluido el derecho a la participación y a la consulta libre, previa e informada. Además, como lo ha documentado la Defensoría del Pueblo en su resolución 071 de 2019, las comunidades de la región viven en medio de la violencia generada por grupos armados ilegales que luchan por el control territorial, social y de las economías ilegales del narcotráfico y la minería, como también lo subrayaba una vez más el procurador. En este sentido, las medidas de prevención y protección estatal de carácter individual y colectivo deben ser reforzadas a través de un esfuerzo de coordinación y armonía entre las autoridades del nivel nacional y territorial, un tema sobre el cual el procurador en su intervención ha insistido dos o tres veces y en el cual me permito coincidir totalmente. Con la idea de establecer un diálogo para la construcción de una agenda integral de trabajo, quiero entonces presentar unas seis o siete recomendaciones, muy breves, y concluyo. Primero, incluir el enfoque basado en derechos humanos siguiendo los estándares internacionales ratificados por el Estado colombiano, la primera. La segunda, resaltar los principios constitucionales de concurrencia y subsidiariedad que responden a la protección de la autonomía de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. La tercera, fortalecer los enfoques diferenciales, ético, género y territorial, recogiendo plenamente los planes de vida y planes de desarrollo de los pueblos étnicos. La cuarta, es garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas de las comunidades negras y afrocolombianas, en función del fortalecimiento de su autonomía y gobierno propio. La quinta, es fortalecer e implementar rutas de prevención y atención de las violencias basadas en género en la región, así como garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, de jóvenes y de niñas. La sexta, es garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos de la región pacífica a través de la coordinación interinstitucional que se desarrolla también en el marco de las mesas territoriales de garantía. Y animamos por eso a fortalecer las mesas de garantía del Cauca y Valle del Cauca y ojalá a reactivar las mesas de Chocó y Nariño. En la última, las últimas dos, perdón, robustecer la institucionalidad del sector judicial y del Ministerio Público y fortalecer la jurisdicción especial indígena, así como la coordinación entre ambos sistemas. Y finalmente, ahora sí, fortalecer la labor preventiva de las autoridades competentes en la lucha contra la corrupción, otro tema que ha sido enfocado por el Procurador. Este, desde luego, para acompañar su implementación y seguir construyendo una agenda de paz y derechos humanos, pueden seguir contando con el apoyo sostenido de la oficina. Parto de Colombia en cinco días, con la esperanza y la confianza que de esta reunión, la última grande, la última importante, creo, a la cual asistiré, que de esta reunión salgan compromisos claros y rutas de implementación definida. El Pacífico es, sin duda, una de las regiones más fascinantes del país y, desde luego, su población merece gozar de todos sus derechos humanos. Gracias, un abrazo solidario, un abrazo virtual. Gracias.